¿Vas a indicarles con una esquema de acción y otro rojo, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿qué es lo que yo le digo? ¿qué es lo que yo me voy a comer? ¿qué es lo que yo le digo? ¿y qué es lo que yo le digo? ¿qué es lo que yo le digo? ¿Dónde lo hago? Más tío, me preocupa, me preocupa. ¿Dónde está el árbol? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está ahorita? No se trata de las cosas. ¿Dónde está el árbol? La verdad. ¿Dónde está el árbol? ¿Lónde está el árbol? Llega está el árbol y distrito. ¿Dónde está el árbol? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.